Llegas a mi sin promesas con una mirada sincera que cuenta Que todo ha pasado por tu pensamiento Un día a la vez la locura que sientes Tus labios me dicen que quieren besarme Que quieren que abrace toda tu locura para siempre Pasan los tiempos de Dios Los ángeles gritan que todo acabó Pero mi deseo se siente y mantiene En una aventura que es de los dos Pasan el viento feroz y el fuego quedó No puedo vivir sin ti Nada cambiará las estrellas en nuestro firmamento Que envuelve nuestros cuerpos No puedo vivir sin ti Atallado con todo el calor que siento Cuerpo a cuerpo en todo momento No puedo vivir sin ti No puedo Y con el tiempo transcurre La cálida noche de baños que cubren De toda riqueza De tanta certeza Que es aquí donde mi alma se queda Porque yo te amo con todo mi cuerpo Porque tú lo dices como yo lo siento Para siempre Pasan los ángeles Los ángeles gritan que todo acabó Pero mi deseo se siente y mantiene En una aventura que es de los dos Pasan los ángeles gritanos Pasan el viento feroz y el fuego quedó No puedo vivir sin ti Nada cambiará las estrellas en nuestro firmamento Que envuelve nuestros cuerpos No puedo vivir sin ti Soy atallado con todo el calor que siento Cuerpo a cuerpo en todo momento No puedo vivir sin ti No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video.